Inicia tus Mañanas en Libertad, la radiorevista matutina donde hablamos de lo que te interesa. Llegó el momento de aprender, compartir y conversar. Mañanas en Libertad, en Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Buenos días, feliz jueves. Les damos la bienvenida a un programa más de Mañanas en Libertad. Agradecemos muchísimo su sintonía. Siempre es un gusto acompañarles desde temprano y durante esta hora de programa. Hoy vamos a hablar sobre salud bucodental y también vamos a tener algunos cuentos para los niños. Y para que recuerde también sobre su infancia. Y les vamos a hablar de un delicioso emprendimiento relacionado con elotes. Les habla Ana Lucía Zamora y los voy a acompañar hasta las 11 de la mañana. ¿Y qué les parece si empezamos a escuchar la sección de Letras Alegres, Alegres Letras, gracias a The Saint Palais? Y con ustedes, De Saint Palais, nos trae la sección Letras Alegres, Alegres Letras. Hoy, en un especial del Día de la Niñez. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. ¡No! ¡Roja! ¡Ah, sí! ¡Caperucita Roja! Su mamá la llamó y le dijo, escucha, Caperucita Verde... ¡Que no! ¡Roja! ¡Ah, sí! ¡Roja! ¡Ve a casa de tía Domitila a llevarle esta cesta de papas! ¡No! ¡Ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel! Bien, la niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no una jirafa. Y el lobo le preguntó, ¿cuántas son seis por ocho? ¡Qué va! El lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió... ¡Era Caperucita Roja! ¡Roja! Sí, y respondió, voy al mercado a comprar salsa de tomate. ¡Qué va! Voy a casa de la abuelita que está enferma, pero no recuerdo el camino. ¡Exacto! Y el caballo dijo... ¡Qué caballo! ¡Era un lobo! ¡Aseguró! Y dijo, toma el tranvía número 75, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha y encontrarás tres peldaños y una moneda en el suelo. ¡Deja los tres peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle! Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelita. Los enredas todos, pero no importa, ¿me compras un chicle? Bueno, toma la moneda. Y la abuela siguió leyendo el periódico. Gianni Rodari, Italia 1920-1980. Político, periodista, pedagogo y escritor. Ganó el premio Anderson en 1970. Se graduó en magisterio y comenzó impartiendo clases particulares. Vinculado al Partido Comunista Italiano, colaboró con varios periódicos, donde desarrolló su pasión por la literatura infantil. Basó en la realidad obras como El planeta de los árboles. Pero el humor y el éxito llegaron con cuentos largos como una sonrisa. Las aventuras de Cipollino o el libro de las retahilas. Cuentos a máquina, cuentos por teléfono y cuentos para jugar. Son otras obras maestras, pensadas para versionar la literatura tradicional. Demostrar que la brevedad puede generar buenas historias y permitir al lector escoger el final del cuento. De sus visitas a colegios y el trabajo con los niños, escribió Gramática de la Fantasía en 1973. Su gran aportación a la pedagogía contemporánea, con la que transmite su idea revolucionaria y liberadora de la literatura. ¡Gracias! 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 de su madre, la cual escribió junto con sus hermanas Maud y Florence. Murió el 14 de enero de 1943. Hola, soy Lucía. Que tengan todos los niños de Costa Rica un feliz Día de Niña y Día de Niño. Hola, me llamo Juan Pablo y hoy les digo feliz Día a los niños y a las niñas de todo Costa Rica. Soy José Ignacio. Feliz Día del Niño y la Niña a todos los niños de Costa Rica. Feliz Día del Niño. Que le pase todo bien al día. Hola, soy Lucía Verónica. Que pasen feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño de parte de Jerem y Darío. Bien, y vamos a ingresar a nuestra sección de emprendimiento y es que el día de hoy tenemos un emprendimiento delicioso, pero a nivel salado, ¿verdad? A nivel de comida, más que todo. Salado no tanto, sino a nivel comida. Ya hemos hablado de postres, hemos hablado de helados y hoy queremos mostrarles un emprendimiento de elotes, pero no cualquier elote, es un elote diferente. Hoy estamos con Melisa Barrantes, que es emprendedora y la dueña de Elotes Locos Costa Rica. Hola Melisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Mañanas en Libertad. Contanos un poco de qué se trata Elotes Locos. ¿Qué vamos a encontrar en Elotes Locos Costa Rica? Bueno, elotes locos son como elotes al estilo mexicano. Se pueden hacer con elote de maíz blanco o con elote de maíz dulce. A nosotros nos gusta manejar como el maíz dulce porque es el elote más rico o el que más pide la gente, ¿verdad? Entonces, manejamos elote de maíz dulce y si nos piden del otro elote, también se puede hacer, ¿verdad? Son elotes al estilo mexicano, son elotes de maíz dulce con cobertura. Tenemos diferentes coberturas con queso blanco, que sería el elote de queso surrealba. También el elote de crunch queso y crunch queso. También tenemos otro elote que es como un nacholote, ¿verdad? Pero ese solamente se hace por pedido porque ese sí lleva más trabajo. Qué rico, ya se me antojó, con solo lo que estás contando acá, ya se me antojó, pero como un elote crunch nacho picante, así como un picantito y poder disfrutarlo. Veo por acá también que vos tenés otro tipo de producto que has lanzado. ¿Cómo te ha ido con esos y si los tenés siempre disponibles o, como decías, en algún tipo de presentación o pedido especial? Y también tenemos, bueno, el elote que es en vato, ¿verdad? Que le llamamos esquite, igualmente en México le llaman esquite. Ese es el mismo elote, digamos, pero en el vasito. Viene el elote de granado, queso, queso blanco surrealba, mayonesa y limoncito y un poquito de tajín. En la otra presentación también vendemos unas tipo caldosas, pero no son caldosas, son como bolsitas de elote, lo llamamos. Igualmente que le traen lo mismo que trae el elote de granado, solo que en una presentación como más pequeña, más personal. Ay, no, qué rico, ya se me antojó de todo, Melisa, con esas cosas que nos estás contando. Y contanos un poquito cómo nació el emprendimiento. ¿Hace cuánto estás con elote locos? Bueno, el emprendimiento nació hace como cinco meses, bueno, cuatro meses y medio. Yo, bueno, a raíz de la pandemia, yo me quedé sin trabajo. En abril de este año me quedé sin trabajo y yo actualmente estoy estudiando. Estoy estudiando ingeniería industrial y pues no tenía cómo pagarme la carrera, ¿verdad? Y obviamente ver ciertos gastos del hogar. Entonces, siempre he sido muy emprendedora y esto fue como un empuje, ¿verdad? Para sacar mis dotes de cocinera y todo lo que siempre me ha gustado, ¿verdad? Emprender. Entonces, la crisis, ¿verdad? En la que estamos actualmente, eso me ayudó mucho como a animarme, ¿verdad? A pesar de que, sí, obviamente había miedo y frustración, ¿verdad? Era por el tiempo en el que estábamos y yo iba a emprender, pero no, ahí no fue muy bien, los primeros días no fue muy bien. Actualmente solo lo estamos haciendo los fines de semana, pero queremos, ojalá, expandirnos más días. Y eso es parte de lo que yo creo que todos los emprendimientos quieren. Siempre entran con ese miedo, pero ya cuando logran agarrar el ritmo, entonces más bien ahora es la hora de crecer. Entonces, de esa parte te comprendemos definitivamente. Entonces, este es un emprendimiento que nace con la pandemia y que, bueno, es la oportunidad que ahora pues se ha brindado a muchos desamparadeños para poderse desarrollar como ya lo está contando Melisa en su ejemplo de vida. Contanos un poquito, Melisa, ¿cuál es el más solicitado de los elotes en tus clientes? Bueno, el más solicitado de los elotes son los crunch. El crunch queso y el crunch queso nacho picante. Trae un poquito picante, entonces igual el que no come picante igual lo compra. Yo creo que esos son los más, los que más le llaman la atención a la gente. Porque, sí, hay gente que no le gusta el queso, son intolerantes. Entonces, optan más por esa opción, por los crunch. Bueno, y es que hoy estamos hablando con Melisa Barrantes sobre elotes locos Costa Rica, un nuevo emprendimiento que nació en plena pandemia. Gracias a esta futura profesional en ingeniería industrial que nos está contando hoy sobre su emprendimiento y que deseamos de todo corazón que crezca bastante. ¿Cómo estás haciendo con las entregas y todo esto? Que también, pues, hay que hablarlo, ¿verdad? Contarle a la gente, pues, no puede pedir como hoy para allá, sino como cuál es la forma de ustedes de entregar. Ah, bueno, digamos, nosotros de lunes a viernes o de lunes a jueves, ¿verdad? Nos encargamos de recibir pedidos toda la semana, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? Solo se trabaja por pedido. Digamos, a mí me llaman, es que para el fin de semana voy a querer tres elotes. Entonces, yo voy anotando los pedidos y ya el viernes o el sábado comienzo a hacer las entregas. Si es para el sábado, todavía me pueden hacer las, me pueden hacer el pedido los viernes. Y si es para el viernes, me lo tienen que hacer los días anteriores. Ah, sí, entonces. Siempre trato como de tener como unos ahí guardaditos, como apartados por aquello, porque siempre me piden como el mismo día. Entonces, pero mejor tenerlo seguro. Sí, mejor a lo seguro. Pero entonces, ¿sí te ha pasado que has tenido que decirle a algún cliente, ya no tengo? Casi siempre me pasa, gracias a Dios. Que sí, no, que tengo que decirle no tengo porque quizás me vende todo. No, pues eso es muy bueno. Eso dice mucho del producto, ¿verdad? Porque a veces no queremos, sabemos y decimos, pruebo o no pruebo. Déjense la oportunidad de probar Elotes Locos Costa Rica y contanos más bien cómo te podemos contactar. ¿Cuáles son las plataformas digitales que tienen? Y tal vez algún número telefónico para que te puedan llamar. Bueno, me pueden contactar por Instagram o por Facebook, que la página sale como Elotes Locos Costa Rica. Es como un loguito anaranjadito con un elote, es muy bonito. Si no, también me pueden contactar por WhatsApp o por llamar al número 7082-0368. Ok, entonces tenés plataforma de Instagram, sería entonces ya saben Elotes-Locos-CR, que es como aparece acá, que es Elotes Locos Costa Rica. O bien pueden llamar al 7082-0368 y hacer sus pedidos, ya saben, los días de entrega, viernes y sábado, para que aprovechen. El fin de semana se da un gustito desde la casa con su burbuja social y disfrutan de este nuevo emprendimiento de San Paradeño y también de las habilidades culinarias de Melisa, que al parecer le está yendo muy bien. Melisa, antes de irnos, quisiera tal vez que nos conteste tu experiencia como emprendedora y qué mensaje les darías a las personas emprendedoras. Mi mensaje para las personas emprendedoras es que si tienen miedo, no importa, háganlo con miedo, porque al fin y al cabo, si no lo intentan, verdad, no van a saber si van a tener éxito o no. Entonces es mejor vivir de la experiencia, verdad, y no del que hubiera sido, y de ahí no, arriesgarse, emprender, y yo sé que todo les va a salir bien. Mientras que sean empunchados y de verdad lo hagan con el corazón y con mucho amor, yo sé que les va a salir muy bien. Y bueno, hermoso ese mensaje que nos brinda Melisa, y ya saben, al 7082-0368, por si no había escuchado el número, puede hacer sus pedidos. Melisa, muchísimas gracias por estar acá y por contarnos un poco de tu emprendimiento. Con mucho gusto, ahí estoy para servirles, ahí vamos a estar innovándonos, verdad, para ustedes, para agregar el mejor servicio. Bueno, ya la escucharon y en cualquier momento pueden contactarla para que disfruten de Elotes Locos Costa Rica. Ahora vamos a escuchar cuál va a ser el tema destacado del día de hoy. Escuchemos. En Mañanas en Libertad, presentamos el tema del día. El tema destacado del día de hoy tiene relación con la salud bucodental en las especialidades odontológicas que está atendiendo la caja costarricense del Seguro Social. Por si usted tal vez tiene alguna urgencia, alguna emergencia, es importante que escuche esta información. Pero antes vamos a escuchar la segunda parte de Letras Alegres, Alegres Letras, gracias al grupo de San Palé. Después de eso vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con la entrevista que les comentaba. Ya casi regresamos con más de Mañanas en Libertad. Y con ustedes, de San Palé, nos trae la sección Letras Alegres, Alegres Letras. Hoy en un especial del día de la niñez. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja, no. Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo, Escucha, Caperucita Verde. Que no, roja. Ah, sí, roja. Ve a casa de tía Domitila a llevarle esta cesta de papas. No, ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel. Bien. La niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. Qué lío, se encontró al lobo, no a una jirafa. Y el lobo le preguntó, ¿Cuántas son seis por ocho? Qué va. El lobo le preguntó, ¿A dónde vas? Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió, Era Caperucita Roja, roja, roja. Sí, y respondió, Voy al mercado a comprar salsa de tomate. Qué va. Voy a casa de la abuelita que está enferma, pero no recuerdo el camino. Exacto. Y el caballo dijo, ¡Qué caballo! ¡Era un lobo! Seguro. Y dijo, Toma el tranvía número setenta y cinco, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha, y encontrarás tres peldaños y una moneda en el suelo. Deja los tres peldaños, recoge la moneda y cómprate un chico. Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos, pero no importa. ¿Me compras un chicle? Bueno, toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el periódico. El monstruo come calcetines. Autor Emilio Arce González. Había una vez un monstruo que vivía debajo de mi cama, o al menos eso era lo que yo creía. No había otra explicación razonable. Debía haber un monstruo allí. Debajo de mi cama se percibió un olor extraño. Era un lugar oscuro y húmedo. Estoy seguro que era un lugar ideal para que un monstruo viviera. Y no solo eso pasaba en mi cuarto. Había algo misterioso, algo muy extraño. Todos mis calcetines desaparecían luego de quitármelos. Mamá ya me había dicho que pusiera los calcetines sucios en el canasto de la ropa sucia, inmediatamente después de quitármelos. Pero ustedes, como yo, sabemos bien que a veces eso se nos olvida. Y a mí siempre me pasaba. Dejaba los calcetines sucios tirados en mi cuarto y misteriosamente desaparecían. Yo estoy seguro que el monstruo que vivía debajo de mi cama se comía mis calcetines. Me imagino que le gustaban como olían los más sucios, porque los que usaba para ir a los entrenamientos de fútbol eran sus preferidos. Un día, para ir a entrenamiento de fútbol, no encontré ni un solo calcetín. Le pregunté a mi mamá. Y mi mamá dijo que seguramente tenía mis calcetines sucios debajo de mi cama y que ella ya había lavado toda la ropa que estaba en la canasta. La ropa que estuviera fuera de la canasta era mi responsabilidad, me dijo ella. Yo me enojé porque no era mi culpa el no tener calcetines. Era culpa del monstruo que vivía debajo de mi cama que se los comía. Yo le traté de explicar a mi mamá, pero como es adulta, no me creyó. Y es que los adultos ya no creen en monstruos. Ya no recuerdan cuando eran niños y perdían sus calcetines. El ser adulto les hace perder la memoria. Un día decidí hacer un experimento y resolver el misterio del monstruo que vivía debajo de mi cama. Quería resolver de una vez por todas la desaparición de mis calcetines. Así que creé un gran plan. No podía fallar. Me propuse no dejar ni un solo calcetín sucio en mi cuarto. Quería saber si esto iba a hacer que el monstruo saliera y por fin podérselo enseñar a mi mamá. Así lo hice. Por una semana entera tuve mucho cuidado de quitarme los calcetines y dejarlos en el canasto de la ropa sucia. En las noches creo haber podido oír el ruido del estómago del pobre monstruo hambriendo. Cuando por fin empecé a percibir que el extraño olor debajo de mi cama se hacía más débil, cogí un calcetín que usé en dos de mis prácticas de fútbol. Era el más sucio que había visto y en la noche lo puse en el piso de mi cuarto frente a mi cama. Yo me metí entre la cobija con un foco esperando que el monstruo saliera por su manjar. Traté de no dormirme. Para eso empecé a recitar las tablas de multiplicar en mi cabeza, pero no me funcionaba. Más bien me dio más sueño. Así que decidí pensar en la práctica de fútbol y recordé como Max, que es mi mejor amigo, metió cinco goles y como Billy, que es mi otro mejor amigo, hizo una espectacular chilena. Yo tengo muchos amigos y me gusta compartir con ellos. También recordé como pude atajar una bola rápidamente y esto hizo que mi equipo no perdiera por muchos goles, solo por cinco, nada más. Yo creo que soy un muy buen portero, aunque claro, algunos me meten goles, pero mi mamá me dice que no me preocupe porque estoy aprendiendo y cuando sea grande voy a ser un gran portero. Y listo, no pude más y me dormí profundamente. A la mañana siguiente me desperté e inmediatamente me fijé en el piso de mi cuarto y, por supuesto, mi calcetín ya no estaba. Me sentí muy desolucionado porque no pude quedarme despierto para poder atrapar al monstruo cogiendo mi calcetín sucio. Ya no podía demostrarle a mamá que el monstruo es quien se llama mis calcetines y hacerle recordar que los monstruos sí existen. Estaba tan triste, tanto esfuerzo para nada, pero aún así debía resolver el problema con mis calcetines. No podía dejar que siguieran desapareciendo y no tener calcetines para ir a mis prácticas de fútbol. Así que no tuve más remedio que seguir poniéndolos en la canasta de ropa sucia luego de quitarmelos. Solo así podía estar seguro que el monstruo come calcetines, no podría cogerlos. Luego de un tiempo me acostumbré a ponerlos los calcetines en la canasta y la existencia del monstruo casi se me olvida. Hasta que un día escuché a la niña que vive al lado de mi casa preguntándole a su mamá dónde estaban sus calcetines. La mamá le respondía, disgustada, que seguramente estaban sucios debajo de su cama. Yo sabía muy bien que era lo que estaba pasando. El monstruo que vivía debajo de mi cama, a falta de calcetines para no morir de hambre, se mudó a la casa de la vecina. Y como ocurrió conmigo, su mamá nunca le creería. Que sus calcetines desaparecían debajo de su cama. Por culpa de un monstruo come calcetines. Debo de confesar que desde que me pongo los calcetines en la canasta de ropa sucia, mi cuarto huele mejor. Y mamá ya no se enoja por eso conmigo. Pero he prometido a mí mismo nunca olvidar que los monstruos existen. Y que yo tuve uno debajo de mi cama, por más adulto que me haga. El león y la liebre Fábula Vivía en una montaña un león llamado Durdanta, que se entretenía en matar por capricho a toda clase de animales. Un buen día, estos se reunieron en asamblea y decidieron enviarle una embajada. Señor, le dijeron, ¿por qué destruye así, sin ton ni son, a los animales? Tenga paciencia. Todos los días escogeremos y le enviaremos a uno de nosotros para que se alimente. Y así fue. El león, a partir de entonces, devoró todos los días a uno de aquellos animales. Pero cuando le llegó el turno a una liebre vieja, ésta se dijo para sus adentros. Pues, solamente se obedece aquel a quien se teme, y eso para conservar la vida. Si he de morir, ¿de qué me servirá obedecer al león? Voy, pues, a tomarme el asunto con mucha calma y mucho tiempo. No puede costarme más que la vida, y esa ya la tengo perdida. Así, pues, se puso tranquilamente en marcha y se iba deteniendo por el camino, aquí y allá, para contemplar el paisaje y masticar algunas sabrosas raíces. Por fin, después de muchos días, llegó a donde estaba el león, y éste que tenía hambre atrasada, le preguntó muy colérico, ¿Por qué diablos venís tan tarde? Yo no tengo la culpa. Otro león me ha retenido a la fuerza, y me ha obligado a jurarle que volvería a su lado. Por eso, en cuanto pude, he venido a decírselo a su majestad. Llévame pronto cerca de ese miserable, que desconoce mi poder. Dijo el león de Urdanta, encolerizado. La liebre condujo al rey león junto a un pozo muy profundo, y le dijo, Mire, señor, el atrevido e insolente está ahí abajo, en el fondo de su cueva. Y mostró al león su propia imagen reflejada en el agua del pozo. El león de Urdanta, el rey de la montaña, hinchado de orgullo, no pudo dominar su rabia, y, queriendo aplastar a su rival, se precipitó dentro del pozo, en donde encontró la muerte. Lo cual prueba que la inteligencia es más importante que la fuerza, y que la fuerza sin la inteligencia no sirve de nada. Y con mucha emoción y alegría queremos agradecer a las siguientes personas, niños, niñas y personas adultas que desde su niño interior también nos acompañaron y nos ayudaron con la narración de estos cuentos, historias, poesías, que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias, esta fue una experiencia maravillosa, esperamos repetirla en 365 días, allá cuando celebremos de nuevo el Día de los Niños y las Niñas en el 2021. Abrazos. Por hoy hemos llegado al final de esta sección, pero la próxima semana volvemos con más de Letras Alegres, Alegres Letras. земo. Cibismo. 見て oké. Ambientalismo. Por seguridad de mi salud y la de mi familia, yo me quedo en casa. El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite. Solo si usted lo permite. Ya nos seguís en Facebook. Búscanos como Radio Libertad 570 AM. No dejes de interactuar con nosotros. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Gracias por continuar en sintonía de Mañanas en Libertad. Hoy jueves deseamos de todo corazón que se encuentre muy bien desde su casa, desde carretera o también desde su trabajo, desde donde se encuentre. Recuerde siempre brindarnos su sintonía a través de nuestro Facebook Radio Libertad 570 AM. Vamos a escuchar la entrevista que tenemos cortesía de la Caja Costarricense del Seguro Social y con esta información les dejamos. Nos vemos el próximo lunes. Se encuentra con nosotros el doctor Rodolfo Gamboa Montes de Oca. Él es el jefe del servicio de maxilofacial del Hospital San Juan de Dios. Orgullo de la Caja Costarricense del Seguro Social y de todos los costarricenses. ¿Y por qué lo tenemos acá invitado hoy? Bueno, porque la idea es conversar acerca de cómo en medio de la pandemia este servicio ha tenido que estar ahí al pie del cañón, atendiendo con todas las precauciones, adoptando medidas, porque las emergencias siguen presentándose y hay pacientes que no pueden esperar. Entonces, la idea es que el doctor nos comente las acciones que se toman, que se gestan, que se hacen, y cómo el personal está completamente comprometido y cómo poco a poco, de alguna manera, empiezan a normalizarse. Y de acuerdo, entre comillas, las atenciones en algunos servicios de la institución. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación. Doctor, ayer pudimos conocer la historia de Andrés Cervantes, un funcionario del servicio que usted dirige, del servicio maxilofacial del Hospital San Juan de Dios. Y nos contaba que ustedes se quitan los zapatos, las botas, las tenis de uso personal al ingresar al servicio y se colocan de tela desinfectadas y todo para procurar la mayor higiene, la mayor limpieza en este servicio. Y esto nos llena de optimismo porque quitarse los zapatos creo que deja mucho de aquí hablar en positivo de ese compromiso que tienen los funcionarios de la institución y, sobre todo, de protegerse entre ustedes, pero también de cuidar a nuestros usuarios, que son la razón de ser, y, sobre todo, que los pacientes que llegan a su servicio son pacientes más complicaditos, más delicaditos. Entonces, en ese sentido, cuéntenos acerca de estas acciones y también contarle a los costarricenses qué tipo de emergencias son las que ustedes no han dejado de atender en su servicio. Es que, bueno, vamos a ver, en realidad todas estas normas de atención, de control de infecciones a nivel de centros hospitalarios siempre se han tenido que hacer, lo que pasa es que ahora estamos ante una total nueva realidad con la aparición de este virus. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este virus tiene un alto porcentaje de contagio. Y este virus también sobrevive en distintas superficies, en especial en ciertas superficies que están hasta en cierto punto relacionadas con aerosoles. La odontología, o todos los trabajos que hacemos en boca, tienen muchísimos aerosoles. Entonces, ese virus puede permanecer, se ha determinado unas dos, tres horas a nivel del ambiente y luego baja al piso. Entonces, por eso el piso tenemos que normalmente desinfectarlo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros andamos con nuestros zapatos en la calle, se sabe que el virus se encuentra en el asfalto y entonces ese virus puede estar a nivel de la suela de los zapatos. Entonces, hablemos específicamente de ese cuidado. Debido a los nuevos cuidados que tenemos que tener, la persona que viene del exterior tiene no solo que desinfectarse los zapatos que trae de la calle, sino colocarse unos nuevos. ¿Por qué? Porque si no nosotros podemos tener trazas de ese virus a nivel del suelo. ¿Qué es lo que sucede? Por supuesto, el virus no va a saltar del piso a la boca, pero en cualquier momento se nos caen las llaves, se nos cae el celular, lo tenemos que juntar con nuestras manos y posiblemente después las manos tiene contacto con la cara, con la boca, con los ojos, etc. Entonces, hemos tenido que implementar una serie de cuidados que siempre se hicieron, pero ahora son cuidados extremadamente estrictos para tratar de evitar la propagación de ese virus para proteger no solo a nuestros usuarios, sino proteger al mismo personal de salud. Como que, por ejemplo, además de utilizar todos los equipos de protección personal, como lo que es carilla, cubrebocas, monogafas, batas, guantes, botas, tenemos que hacer una desinfección muy concienzuda en todos los consultorios en los cuales a los pacientes se les hace un procedimiento. De tal razón que ahora entre paciente y paciente tenemos por lo menos que obtener una hora en el cual llegan los compañeros de limpieza e incluso el personal de apoyo y desinfectan todas las superficies para asegurarnos que el próximo paciente que va a ser tratado entre en un consultorio que esté totalmente libre de algún tipo de infección, en este caso de contagio del virus. Doctor, usted decía algo muy interesante y que esto me encanta para ejemplificarle a las personas cuando se trata de extremar medidas, ¿verdad? Ya sabemos que la distancia, que el uso de la careta o mascarilla, bueno, a partir de mañana, que el uso de la mascarilla es obligatorio en nuestro país. Lo más importante la da de manos porque vean que a las paredes o a las superficies no se les ponen caretas, no. Esas se limpian con agua, jabón, alcohol y con todos los químicos para que estén limpias. Pero me encantó eso que usted dijo de cómo tal vez en los zapatos podría ser que venga algún virus, ¿verdad? Y que no es que el COVID-19 o el SARS-CoV-2 va a brincar como si fuera una pelga, ¿no? No, sino es que es a través de un objeto que podría llegar hasta nuestra boca, hasta nuestra nariz o hasta nuestra boca. Es que es importante tomar en cuenta ciertos aspectos. Si nosotros estamos comiendo y se nos cae una cuchara al suelo, por supuesto que esa cuchara que va directamente a la boca, nosotros tenemos la conciencia y la vamos a desechar y tomamos una nueva. Pero las llaves que se nos caen al suelo no las vamos a desinfectar, eso se nos olvida. Lo mismo es similar, si se nos cae al suelo no la vamos a desinfectar, o el papel. Y ahí con solo pecarlo ya puede haber una posible transmisión del virus de hecho. Eso que nosotros estamos haciendo de cambiarnos el calzado antes de entrar a dar consulta, eso no debería de ser en centros hospitalarios. Todos nosotros en nuestros hogares deberíamos de hacer lo mismo. El calzado que traemos de la calle no debería de ser el calzado con el que entramos a la casa. Y que ese calzado entonces como medida extrema de protección, que se quede en la cochera, ¿verdad? Exacto. Y que lo desinfectemos luego con cloro o hay algunas esponjas muy bonitas donde usted se pone de pie, están húmedas con jabón, con agua y posteriormente se limpie. De hecho nosotros... Son acciones extremas que van en la pelea. Sí, de hecho nosotros, los pacientes incluso que llegan a consulta, les pedimos que por favor ahí colocamos un lavaterio, que se desinfecten las manos, se laven las manos, se coloquen alcohol y además ellos tienen su alfombra para desinfectarse los pies. Entonces, una vez que entran a la consulta, nuevamente el colega que los va a atender les da alcohol para que se desinfecten las manos, etc. Es que con este virus hay que tomar, pienso yo, todas las medidas necesarias para evitar la transmisión. Es prácticamente la única forma de mantenerlo bajo control, mientras que se encuentra una posible solución al problema. Doctor, en ese sentido yo quiero que le expliquemos a los costarricenses por qué es que el servicio hemaxilofacial del Hospital San Juan de Dios sigue prestando atenciones. Porque muchos dirán, bueno, es que en los sedes de VICE no nos están atendiendo en odontología, en las áreas de salud, pero estrictamente en los hospitales, que es donde se ven las emergencias, ha tenido que reinventarse el servicio y acudir a nuevas modalidades extremas para que las áreas y superficies estén desinfectadas, pero que las atenciones sean seguras también. Entonces, doctor, ¿cuáles son esas atenciones que ustedes siguen atendiendo día a día? Es que en el servicio de hemaxilofacial del Hospital San Juan de Dios, al ser un servicio y un hospital especializado, se atiende una serie de pacientes, una serie de consultas que no se pueden dejar de atender con pandemia o sin pandemia. O sea, me refiero a los pacientes que tienen cáncer, pacientes que han sufrido traumas faciales, pacientes que tienen dolor, que tienen infección, que compromete la vida. Es importante que los pacientes entiendan la diferencia entre emergencia y urgencia. Hay una instrucción de la gerencia médica en donde dice que en odontología, todas las sedes, a pesar del problema que tenemos de pandemia, deben de seguir atendiendo urgencias. Urgencias es, por ejemplo, dolor, infección, etc. Nosotros en un servicio especializado como maxilofacial, no solo vemos urgencias, sino que vemos también emergencias. Emergencias son aquel tipo de enfermedades, situaciones o patologías que compromete la vida del paciente. Entonces, por ejemplo, un dolor de mola no es una emergencia. Nadie se muere de un dolor de mola, pero sí es una urgencia porque el paciente tiene dolor y hay que darle atención. Una emergencia es que esa mola, con ese dolor, haga una infección y esa infección al paciente se le vaya al cuello y le comprometa la vida. Eso es una emergencia. Y eso es lo que con coronavirus o sin coronavirus no puede dejarse de atender. Hay que darle una solución al paciente. Entonces, para darle esa solución, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a darle la atención con la mayor seguridad del caso. Doctor, y es esa seguridad la que priva en este momento en el servicio de maxilofacial del Hospital San Juan de Dios. Y usted nos comentaba de cada cuidado, ¿verdad? Y me decía el doctor Andrés Cervantes, que es especialista en dolor... Dolor orofacial y trastornos temporomandibulares. Que eso es dolor extremo en la cara, ¿verdad? De que para ellos lo más importante es cuando van a atender a un usuario es ofrecerle primeramente seguridad de que va a salir de esta atención de manera segura y que no se vaya con una preocupación extra, ¿verdad? Y sobre todo tomando en cuenta las atenciones que ustedes están ofreciendo en este momento, ¿verdad? Entonces, doctor, tal vez si me cuenta más específicamente cuando hablamos de pacientes con cáncer, ¿por qué es que tienen que pasar por un servicio especializado como el de ustedes? Es que es por dos razones, dependiendo del tratamiento. Si el tratamiento es en algún lugar que no es cabeza y cuello, esos pacientes van a ser sometidos a quimioterapia, radioterapia, etc. Entonces, tienen que ir primero a una revisión odontológica, porque lo ideal es que a esos pacientes se les haga cualquier tipo de tratamiento dental previo a ese tipo de tratamientos oncológicos como quimio, como radio, porque si se hace después de esos tratamientos, la recuperación y las complicaciones son mayores. Esos son los pacientes que tienen, ya les digo, tumores que no involucran cabeza y cuello. Pero con mucha más razón, todos aquellos pacientes que nosotros vemos que tienen tumores en cabeza y cuello, que hay que hacer resección de tumores, que hay que hacer reconstrucción. Si hay un paciente que tiene un cáncer, que le está creciendo, uno le puede decir al paciente, bueno, espérese a ver cuál es el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, a ver si lo atendemos en dos, tres meses. No, ese paciente hay que atenderlo ya, porque es un problema urgente, es una urgencia y emergencia, porque eventualmente está comprometida la vida del paciente. Entonces, por eso a ese paciente no se le puede negar la atención y hay que atenderlo con o sin coronavirus. Doctor, dentro de todo esto, este servicio que usted representa es muy importante en el Hospital San Juan de Dios y en Costa Rica porque es un servicio especializado. El Hospital San Juan de Dios recién cumplió sus 175 años de servicio a Costa Rica, de estar a merced de las personas que lo necesiten y específicamente cómo es el servicio de ustedes. Tal vez si nos describe la cantidad de personas que trabajan ahí, la cantidad de especialistas, porque cuando yo redacté la historia humana, en la que mencionaba que los funcionarios, los doctores, los especialistas se quitan los zapatos y se ponen en botas de tela para prevenir infecciones y demás, me percaté que hay muchos especialistas y es importante que los costarricenses conozcan y sepan que hay un servicio dentro del San Juan de Dios que es altamente especializado. Es un servicio por dicha altamente especializado que incluso acaba de remodelarse. Es un servicio que en estos momentos reúne todas las condiciones de infraestructura del más alto nivel. En eso hemos tenido mucho apoyo de la doctora Viviana Balmaceda, la directora. Es un servicio que está conformado por cinco especialistas especialistas en cirugía oral y maxilofacial, dos especialistas en ODA, que es odontología general avanzada, tres especialistas en ortodencia y ortopedia funcional, un especialista en dolores temporofaciales, y también tenemos a cargo cinco asistentes dentales. Sin embargo, eso no queda ahí. La pandemia nos ha frenado un poquito unos planes que hemos tenido, pero que vamos a retomar, porque queremos, de hecho, ya tenemos todas las gestiones realizadas para que entren otro tipo de especialistas, como especialistas en encía, que es especialistas en periodencia, especialistas en todo lo que es la parte, o sea, todos los especialistas de odontología que lleguen, por ejemplo, también pueden ser especialistas en tratamientos de nervio, especialistas en prótesis para hacerle a sus pacientes los dientes, etc. Queremos convertirnos en un servicio de odontología especializado que brinde todas las prestaciones para nuestros pacientes. Doctor, ya sabemos de la calidad del capital humano, de los funcionarios que están ahí, y de paso, si ustedes han tenido alguna experiencia fantástica, maravillosa, positiva, linda, para compartir y para construir este espacio de Facebook Live y que se nutra con las experiencias de ustedes, háganoslas llegar, por favor, que ahí van a quedar para estarla repasando posteriormente. Pero, doctor, en el caso de la tecnología, ¿cómo están ustedes? ¿De punto? Tenemos equipamiento dental de última generación, también tenemos tonógras o dental. O sea, en estos momentos, el servicio de maxilofacial del Hospital San Juan de Dios tiene una infraestructura y un equipamiento que está en los más altos estándares y no atreve a decir que de toda Latinoamérica. Y cuidado, si no, hasta mundial. Solo que no me debería de atrever a decir tanto, pero así es. Doctor, entonces, es un servicio muy completo desde lo humano hasta lo tecnológico, con las medidas pertinentes para atender en estos momentos de pandemia. Y si las personas tienen que ir en algún momento al servicio de maxilofacial del San Juan de Dios, tengan la plena seguridad de que va a encontrar tres en uno, ¿verdad? Buena atención, buena calidad, excelente equipo, y, bueno, son más opciones. Son como cinco en uno, ¿verdad? Y excelentes medidas de seguridad. Algo que a mí sí me gustaría decirle a los usuarios, cuando se dio este asunto que apareció lo de la pandemia, que todo el mundo no sabía cómo se iba a reaccionar, que se empezaron a suspender citas, nosotros en muchos casos suspendimos citas para reprogramarlas. Ahora las estamos reprogramando y nos hemos encontrado con que muchos de los números telefónicos de los pacientes no están actualizados, o son números que han dejado de existir o no coinciden. Así es que yo insto a los pacientes, a los usuarios, a que por favor actualicen sus datos, porque nosotros los estamos tratando de localizar para nuevamente reprogramar las citas que eventualmente se suspendieron por la emergencia del COVID. Doctor, ¿qué cosas usted que está ahí adentro se nos quedan para que la gente conozca? Porque yo no conozco este servicio, me lo estoy imaginando, perdón, con su talento humano, ¿verdad? Con sus especialistas que se han formado en diferentes especialidades, ¿verdad? Lo del equipo médico, pero ¿qué otras cosas a lo que nosotros no nos imaginamos hay ahí en el servicio? Bueno, yo lo que creo es que el paciente tiene que estar seguro que cuando llega al servicio de maxilofacial se le va a atender de la mejor manera, que hay calidez humana. Yo soy el jefe del servicio, yo soy bastante accesible. Si en algún momento ustedes tienen algún tipo de problema, me pueden contactar, yo siempre me permanezco ahí. Pero que sepan lo más importante, que cuando lleguen se les va a hacer los tratamientos de punta que más necesitan. Y todo tipo de tratamiento, o sea, no es solamente en calidad oral. Nosotros atendemos una serie de síndromes, de deformaciones faciales, y que muchos pacientes que se encuentran en el territorio nacional, que tienen deformaciones de desarrollo, y mueran muchas veces que la Caja Costarricense del Seguro Social es una institución, casi que puede decir que es la única institución en el planeta que brinda ese tipo de tratamiento dentro de la seguridad social. Ningún país hace eso. Nosotros lo hacemos. Así es que, si usted tiene algún problema de deformación en su mordida, usted perfectamente puede asistir al OIS y que de ahí le refieran al centro hospitalario para que le hagan ese tipo de tratamiento. Es decir, no importa si usted está en el área de atracción o no. Es decir, sabemos que el hospital San Juan de Dios recibe, bueno, todo lo que es San José, San José Sur, ¿verdad? Lo que es, no sé si área de salud, Uca Merced. Eso ya es del médico. Lo que sí es importante es, normalmente el hospital San Juan de Dios recibe su área de atracción, pero resulta que la institución es una. Entonces, si por alguna razón, y nos ha sucedido mucho, al paciente que le corresponde X hospital, por la razón que sea, ese hospital no puede asumir esa prestación porque no la tiene, y pues nosotros la asumimos. Porque sea como sea, te digo, la institución es una y al usuario hay que darle alguna resolución a su problema. Ese es el mensaje de nuestro gerente general, el doctor Roberto Cervantes, de que la Caja Costarricense de Seguro Social, su institución, mi institución es una sola y en ese sentido hay servicios especializados como el de ustedes, ¿verdad? Que están al servicio de todos los costarricenses. Y lo que quería dejar muy en claro es que, por ejemplo, las personas que viven en Limón, las personas que viven en Punta Arenas, las personas que viven en San Carlos o las personas que viven en San Ramón no tienen una relación directa con el Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, de ser necesario y de necesitar un servicio, perfectamente se les puede atender y por eso nada más que les hagan la referencia y ustedes valoran... Sí, claro, porque de todas maneras no debemos de olvidar que la salud es un derecho constitucional de los habitantes de este país y nosotros como institución prestadora de servicios estamos obligados a prestar ese servicio. Doctor, ya para ir finalizando este espacio porque acá el tiempo pues se pasa muy rápido, ¿verdad? Así, mira, ¿verdad? Podríamos decir que de alguna manera se está reestableciendo la atención en este servicio haciendo hincapié en que las atenciones que ustedes ofrecen son atenciones de emergencias que requieren sí o sí atención, ¿verdad? Pero dentro de todo eso ya conocemos el virus, ya sabemos cómo atacarlo, ya sabemos cómo prevenirlo, hay protocolos tanto de higiene como de atención y demás. Entonces podríamos decir que hoy por hoy ustedes amanecen con una sonrisa feliz porque están haciendo lo que les gusta hacer y es atender a pacientes. Sí, y estamos atendiendo pacientes solo que, como les he dicho, hemos tenido que cambiar los paradigmas de atención para adaptarnos a esta nueva situación. Les pongo un ejemplo concreto que es de lo más común, la cirugía de cordales. Ante nosotros, por ejemplo, un colega tenía en la mañana cinco pacientes para cirugía cada hora y a cada paciente le hacía una cordal. Ahora, con las reglas del aforo hemos tenido que cambiar completamente el perfil de consulta. Entonces en este momento lo que hacemos es que en vez de cinco citamos únicamente dos pacientes para poder hacer limpieza de superficie, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es la diferencia? Que ese paciente que antes llegaba que se le extraía una cordal se le daba cita para la otra cordal, se le daba cuatro citas para extraer las cuatro cordales, ahora no. Ahora ese paciente llega y se le hace todas las cuatro cordales y ya ese paciente queda negativo y se va con su tratamiento continuo. Así es como nos hemos ido adaptando para disminuir el aforo pero sea como sea seguir siendo eficientes en la consulta. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.